Tengo un par de piernas más veloces que un rayo Ellas me llevan de aquí para allá Y nunca me caigo No, 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 no Puedo saltar tan alto y lejos como nadie De una nube a otra Por ahora me conformo de esta, de esta, aquella baldosa Mis piernas son las que me llevan A cualquier lugar que voy Mis piernas Me acompañan siempre donde estoy Mis piernas me acompañan siempre donde estoy No, 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 no Con algunos golpes de ciertas aventuras Nada que quede, nada que dura Nunca se cansan Si mi cuerpo las apura Si entendemos lo valiosas Que son las partes de nuestro cuerpo Cuidaremos de ella en todo, en todo momento Mis piernas son las que me llevan A cualquier lugar que me llevan A cualquier lugar que voy Mis piernas me acompañan Siempre donde estoy Mis piernas me acompañan Siempre donde estoy Yo, 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 yo Yo, yo, yo Mis piernas me acompañan Siempre, siempre donde estoy Yo, 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 yo Yo, 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 yo Siempre me acompaña, siempre me acompaña